Diferencias entre amor maduro y amor infantil. Lo que es el amor maduro en donde te permito crecer al mismo tiempo que crezco yo también y el amor infantil que solamente busca el estarse, el estar gratificando o estar saciando las necesidades. Sí, entonces esto también pues es padrísimo porque te das cuenta, ¿no? La pareja, hemos hablado como la pareja es un espejo. La pareja es el espejo que nos muestra dónde duele, que me falta, que necesito, ¿sí? Entonces, si yo puedo ver el espejo de la pareja, decir, ah, esto me dolió, entonces yo me hago cargo, yo lo arreglo, ¿sí? Entonces, ahí ya no entra en espero que tú lo arregles, espero que tú me hagas sentir bien, espero que tú logres cumplir con rellenar mis necesidades.